Bueno pues aquí estamos con el Rusito y también Fernando Beltrán ¿Cómo estás Fer? Hola Rusito, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios Una muy buena pelea, creo que diste una gran exhibición Tienes potencia, tienes sobre todo mucha velocidad, fuiste muy certero ¿Qué pasó en el último round? ¿Te lastimaste la mano izquierda? Sí, desde el primer round creo que era un peleador muy duro de arriba Ya nos habían aconsejado que era un peleador de cabeza muy dura Y sí, creo que desde que mi debut he tenido ese problema No sé si dicen que es la pegada Y siempre resiento mucho la pegada en el nudillo Y hoy desde el primer round me empezó a doler mucho ¿Has probado diferentes tipos de vendajes? ¿Algo que te ayude a protegerte un poco más? Sí, sí, cada pelea estamos mejorando, mi equipo y yo Y cada pelea tratamos de protegerme mejor la mano Porque cualquier cosa puede pasar arriba del río Paco ¿Quiere decir que es una lesión vieja que no le has encontrado la solución? ¿O qué pasa ahí, Rousseau? No, lo que pasa es que tengo el nudillo muy picudo Siempre he tenido ese problema ¿Y eso solamente se resuelve con una operación o cómo es? No, estamos tratando ya de cada vez vendarme mejor No sé, ir con alguien de más experiencia, un entrenador Muéstrame esta mano Nada más el tamaño de los dedos Incluso son dedos bastante gruesos, digamos Me imagino que es un marro Más allá de que te duele el nudillo Pues esto al rival le duele Me duele Entonces no le diste bola en el sexto round No, no, nada Es que ya el dolor era muy intenso Sí, ya cada vez que pegaba desde el cuarto, quinto Cada vez me lastimaba más y me lastimaba más Pero pues hay que pegar y pegar no hasta ganar Creo que me gustó mucho tu estampa Me gustó tu boxeo Te vi muy confiado de pronto boxeando mucho en el pie de adelante Lo cual con un peleador con mayor experiencia puede ser un tanto peligroso Pero eso habla de la confianza en tu velocidad En la cantidad de golpes que estás tirando Sí, no, pues yo estoy muy seguro de lo que hago Sé lo que he trabajado Tengo desde los siete años boxeando Y pues yo sé que estoy en esto para un campeonato mundial Pues Fernando Beltrán y los Britos nos dijeron Que vienes con todo, que eres un gran prospecto Y eso es lo que vemos Te deseamos lo mejor y muchas felicidades Muchas gracias Y que esto es verdad Apenas comienza y que se grabe en el nombre del Rusito Porque pronto va a estar en cartelera Nada más, sácame de una duda ¿Tienes 14 victorias con 11 knockouts? Esta fue la pelea 16 Esta fue la pelea 16 Tengo 16 con 13 knockouts Con 13 knockouts No, felicidades, enhorabuena Muchas gracias Un saludo a la comarca o qué? Un saludo a Torreón y a toda la gente que apoya al Team Rusito González Eres del mero, mero Torreón Del mero, mero Torreón Pues ya te merecen las gorditas esta noche Ahí está Muchas gracias El Rusito González